No, podemos ver, él es un compañero nuevo. No, es una misa. Gracias por ver el video. Hola, en el último video te traería de nuevo. ¿Ah, sí? Sí, yo soy. ¿Yo soy? Este tú, qué pobrecito. Vamos a ver cómo un deforme, cómo una garguita que estaba teniendo el suelo está contaminada. Puede tener SIDA, puede tener hepatitis, pero a él no le importa ni nada, no le importa. Vamos a lesiones. Y murió. Venga, no voy a ir comente esa cuestión. No lo veo. Ay, ya lo vi, ya lo vi. Yo soy negro. Estamos aquí en el auditorio del Armando Fé. Se escuchan gritos. Se escuchan gritos y cuentan cosas. Oh, qué chato ese guantanma. Y dicen que pasan cosas paranormales. Pasan cosas. Dicen que pasan cosas. Literalmente pasan cosas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy negro. No. No. Yo soy negro. No. 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 con la nariz con tu hija su casa ahora que lo conoce con los pinocho te ni alas con la palitar haciendo asado a continuación procederemos a grabar al tigre sabe fea como lo hace es increíble me aburrí ya para grabar tengo que ir a cambiar di hola Diego hola Diego mandale el saludo al Diego hola 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 Diego si como vemos estamos esperando al Felipe esperando a Felipe se esta levantando esta caminando se acerca Diego que opinas? si muy bien seguimos caminando por el pasillo del colegio ya terminaron las clases como podemos ver ahí viene el Antonio y el Gabriel son compañeros nuevos y soy mas raro que que no se tu lo que hay piano? si muy serio no lo encuentro se le perdió y oly oly venjá haber dio loco haber dio loco mas malo del mundo ya que se hace aquí? ahí se pone readi readi ahí cambia a verde readi porque readi verde tío bardo que se nos va chao hacerlo si suscríbete el canal de Gracias por ver el video.